Y dale a la rupa gitana Vete ya no quiero verte, solo dolor tu me das Vete te dejo a tu suerte y no vuelvas mas Yo te di mi vida entera, todo mi amor te lo di No supiste valorar lo que te ofrecí Vete y no vuelvas, aléjate de mi Vete y no vuelvas, ya no quiero sufrir Si un día regresas, solo vas a encontrar Recuerdos tan bellos, que nunca volverá Gitaneando, y con Orlando y su gente Vete ya no quiero verte, solo dolor tu me das Vete te dejo a tu suerte y no vuelvas mas Yo te di mi vida entera, todo mi amor te lo di No supiste valorar lo que te ofrecí Vete y no vuelvas, aléjate de mi Vete y no vuelvas, ya no quiero sufrir Si un día regresas, solo vas a encontrar Recuerdos tan bellos, que nunca volverá Vete y no vuelvas, aléjate de mi Vete y no vuelvas nunca mas, no quiero que regreses Vete y no vuelvas, aléjate de mi Te di mis mejores años, y no supiste valorar Vete y no vuelvas, aléjate de mi No, 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 no quiero que regreses, aléjate de mi Vete y no vuelvas, aléjate de mi Porque no valoraste, lo que un día te ofrecí Vaya Félix, hecha pa'lante Y Jodorrando y su gente Y Javier Reyes Vete y no vuelvas, aléjate de mi Vete y no vuelvas, aléjate de mi Vete y no vuelvas mas, que ya no quiero verte Vete y ya no vuelvas, aléjate de mi Bueno supiste valorar, cuanto yo te quise Vete y no vuelvas, aléjate de mi